eso van de regreso a la tienda aquí está este aquí está bueno llevo toda la mañana trabajando con estos headphones estos que están acá que los compré en Walmart por 20 pesos, 24 pesos, algo así yo realmente no estaba buscando algo muy costoso porque bueno para lo que yo lo quería que era cuando me fuera a acostar y no molestar a mi esposa para escuchar las noticias antes de acostarme o ver alguna película o algo así no es algo que se usa diario bueno para una ocasión así pues es bueno tener unos headphones bluetooth para escuchar la televisión y no molestar al que está al lado tuyo pero esto no sirve esto no sirve llevo toda la mañana trabajando con ellos y con otros productos que he estado tratando otros vídeos que he estado haciendo pero a la misma vez he estado trabajando con estos estos headphones de la compañía Black Web ok esa es la compañía Black Web voy grabando y ustedes pueden ver todavía está tratando muchísimo tiempo para poderse conectar finalmente creo que se han conectado vengo un momentico bueno esto es lo que está pasando con estos headphones miren miren el manual miren el manualito ese ahí hay 655 instrucciones que no se van a ver en cámara miren la eléctrica es muy chiquito es muy limitado este manual extremadamente limitado y complicado no he podido conectarlo se conectaron se conectaron ellos dos aparentemente porque ya la luz aquí ya está ahí azulita no sé si la podrán ver ahí y en los headphones también me está dando la luz continua pero no hay audio no hay conexión yo realmente no pensé que yo fuera a necesitar algo tan sofisticado o más caro para lo que yo quería usar estos headphones pero definitivamente voy a tener que que buscar otra otra opción otra opción para mí para ustedes para que sepan este no lo barato sale caro este de esta compañía se llama black web ahí está black web lo van a ver posiblemente en en walmart puede ser que encuentre en esa compañía y cuesta alrededor de 20 dólares el set viene con el transmisor de bluetooth con los headphones un conector el cargador y este mini mini manual que es bien limitado bien limitado y no me da muchas opciones para poder cambiar si hay algún problema complicado complicado se va de vuelta a la tienda desafortunadamente no lo recomiendo chau 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 chau